Para la agencia de noticias de ERFE, para derfe.ar, vamos a charlar con la concejala Rosarina Susana Rueda, que va por la reelección de su banca. ¿Cómo estás, Susana? Andrés Batistela te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto saludarlos, como siempre. Bien, bien. Primero quería preguntarte cómo está el clima preelectoral ahí en Rosario, porque por ahí desde acá, Ciudad de Santa Fe, Rosario, algunas cosas son distintas, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, acá está, bueno, hoy ya un poco más tranquilo, pero fue una campaña muy rara, ¿viste? Es una campaña donde hay una gran dispersión, una gran diversidad de ofertas y, por lo tanto, un enorme empapelamiento de la ciudad. Nosotros, nuestra lista hizo una campaña muy austera, así que no tenemos afiches callejeros, pero hay un gran despliegue escenográfico de muchos partidos, de muchos frentes electorales, así que lo que percibo es que la gente está muy enojada, muy desilusionada, muy apática y muy confundida también, porque a mí me preguntan muchas personas, sobre todo en los barrios, yo voy mucho a los barrios y me preguntan cómo es la votación, qué se va a votar, yo a qué frente pertenezco, digamos. La boleta para concejales es enorme, hay 52 candidatos o listas, entonces va a ser muy complejo ahí. Yo creo que el escrutinio va a ser complejo, el cierre de mesas va a ser complejo. Es más, hay mucha gente que, según me decían, y ustedes también deben tener ese dato, desde la justicia electoral dijeron que se necesitan 25.000 presidentes de mesa en toda la provincia y solo tienen 16.000, es decir, que estarían faltando 9.000, que no contestan si aceptan o no, no sé vos cómo lo verás, pero yo tengo grupos de WhatsApp donde la gente dice no vayan temprano a votar porque te van a tomar como presidente de mesa. Así que hay como una, no sé qué va a pasar el domingo, es como una gran incógnita, hay versiones que dicen que la gente no va a ir a votar. Viste que siempre en el 2021 pasó lo mismo y después no pasó nada, estuvo todo bien, fue el 70%, entre el 70 y el 75, tenemos acá en la provincia siempre de votantes. Y bueno, ojalá que sea así, porque la verdad que es muy gracioso. Perdón que te interrumpa, sí, esto lo charlaba con Antonio, con Antonio Rico ayer, que decíamos, bueno, esto siempre pasa, que hay apatía, pero después entre el sábado y domingo, en la veda electoral o en el asado del domingo, la familia termina yendo a votar. Yo creo que sí, yo pienso exactamente lo mismo, es decir, hay como una, al principio, viste, cuando la gente dice no, no voy a ir a votar, que vayan, y después van, después van, y viste, porque en realidad todos sabemos, más allá de los pataleos y de las indignaciones absolutamente justificadas, sabemos que la salida es política, o sea, no va a venir un plato volador a traernos la solución. La salida es con participación y la mejor herramienta que tenemos para participar es ir a votar. Y después todas las demás, vos podés participar en el club de tu barrio, en la cooperadora de la escuela, acá en Rosario tenemos el presupuesto participativo, donde mucha gente también participa, y bueno, nosotros recibimos permanentemente en el consejo a muchos vecinos y vecinas, tenemos consejos asesores, donde hay mucha gente que participa, y viene por ahí, la cosa es por ahí. Mientras tanto, también los concejales somos, bueno, la referencia más cercana que tiene el vecino, así que yo voy mucho a los barrios y recojo mucha información y mucha demanda. Está muy difícil la situación en los barrios. Mirá, lo que te voy a preguntar, porque vos me estabas hablando hace un rato, Susana, de mucha confusión en la gente, y te lo voy a preguntar yo, que me dedico al periodismo político, pero vos en tu lista, que encabezás, vas por dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe, porque siempre te hice lejos de las políticas del PRO, por ejemplo, Susana. Sí, claro. Yo voy dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe, porque en realidad nuestro objetivo, nuestra estrategia, viste que acá es cuestión de ver cuál es la estrategia. Nosotros quisimos armar una tercera vía, hablamos con el año pasado, ya a mediados del, creo que fue a mediados del 2022, no me acuerdo si fue a fines del 2021 o por ahí, hablamos con la gente de Ciudad Futura, por ejemplo, para ver si podíamos ir juntando volumen para armar una tercera vía. No hubo forma, ellos de entrada dijeron que iban a ir con el PJ. Entonces, después empezamos a hablar con los compañeros del partido, y empezamos a hablar, no solamente hablar, a ser plenarios provinciales y distritales, y ahí la conclusión fue, nos sumamos al Frente Unidos, que en ese momento no se llamaba Unidos, pero nos sumamos porque nuestro objetivo es construir volumen progresista dentro de este frente. Es decir, con radicales con los que ya veníamos trabajando muchos, de hecho con Puyaro en el Frente Progresista, y con otros referentes que se han ido sumando, que en realidad habría que preguntarle al PRO por qué se suma, porque en realidad la unidad, el volumen más importante político lo tienen los radicales y el socialismo dentro de este frente. Entonces nosotros queremos, estamos con Antonio Bonfatti encabezando la lista de diputados y con Miguel Capielo en la Cámara de Senadores, nuestro objetivo es construir volumen progresista en las legislaturas para presionar al gobierno que viene para ese lado. ¿Tienen alguna conferencia, Susana, en las categorías de intendente y gobernador? Mira, yo hasta ahora me van preguntando mucho eso, y en realidad nosotros vamos a votar a Mónica Fein para la gobernación, pero con respecto a la intendencia, bueno, nosotros tenemos acá a Pablo Hadkin, que es el intendente actual, que ganó en el marco del Frente Progresista, y bueno, y a Enrique Esteves, que es el postulante del socialismo para ese mismo cargo, y yo no he podido hablar con Enrique, así que yo siempre digo, vamos a estar acompañando a quien esté más abierto al diálogo y al consenso. Lo que puedas contarme, Susana, de por qué, por ejemplo, Clara García y Antonio Bonfatti no concluyeron en una misma lista. No, yo no puedo hacer esa respuesta porque en realidad la respuesta la tiene Clara García o el sector de la conducción del partido, que son los que decidieron cambiar las reglas a último momento y hacer este enroque y cortar las negociaciones que se estaban llevando adelante con Antonio Bonfatti. Nuestra postura era clara. A ver, Clara García va como candidata a gobernadora. O sea, ese sector del partido ponía los cargos ejecutivos y nosotros, otro sector, como es Fuerza del Territorio y el Lufatismo, poníamos los cargos legislativos. Abruptamente se cortó el diálogo y se anunció, se habló con las prensas y se anunció esta nueva disposición y nosotros quedamos afuera de eso. Después, bueno, era imposible continuar las negociaciones en ese marco, así que decidimos hacer nuestra propia lista y ante esta interrupción del diálogo. Pero la verdad que las cosas pasan por algo. Nosotros hicimos una muy buena lista de concejales. Por supuesto, con Antonio y con Miguel Capielo tenemos una enorme referencia progresista. Antonio fue el autor, desde su gobierno, de políticas que transformaron la ciudad de Rosario y cambiaron y redujeron los niveles de homicidios en la ciudad en un 45% en cuatro años, con los programas Abre, Vuelvo a Estudiar, Nueva Oportunidad. Y nosotros desde el Consejo venimos proponiendo y promoviendo retomar esas políticas porque es lo que nos pide la gente en los territorios, Andrés. La gente nos pide, por favor, que vuelva el Abre, un abandono, un abandono total de la ciudad de Rosario por parte del gobierno provincial, por la gestión de Omar Perotti, un retiro de políticas sociales, territoriales, que fueron ocupando los sectores narco. Por eso estamos como estamos y, bueno, por eso han subido en forma exponencial los niveles de homicidios. Así que hay que volver a las políticas que funcionaron y, además, actualizarlas, porque estamos diez casilleros para atrás. Entre la pandemia y el gobierno actual, la verdad, retrocedimos un montón. Te cierro con una pregunta clásica, porque no te quiero robar tanto tiempo porque sé que esta jornada es larga para ustedes, Susana, pero la pregunta clásica, ¿por qué querés estar cuatro años más en una banca en el Consejo? Porque estoy, mirá, en realidad nosotros, como te decía, formamos una lista muy piola porque armamos una lista de personas que trabajan muy cerca de la gente, hay representantes de organizaciones sociales, hay representantes de los sectores de educación, incluso Sergio Libonati, que estuvo al frente de la Dirección Provincial de Educación Técnica. Estamos con Ginos Belliati, que es el presidente de la Juventud Socialista, pero además trabaja muy cerca de las juventudes en territorio. Estamos con Alicia Pino, que fue la responsable del Rosario Habitat a nivel provincial y que trabajó muy cerca del Abre también. Estamos con sectores de migrantes, por ejemplo, con Rito Aseus, es uno de nuestros candidatos, que es haitiano, que estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario y que ahora trabaja en un centro de salud en el barrio Las Flores, en un barrio muy humilde de la ciudad de Rosario. Él dice, quiero devolverle a la ciudad todo lo que me dio. Es decir, tenemos una lista de personas que trabajan cerca de la gente, tenemos una lista de buenas personas que quieren hacer buena política. Por eso quiero estar de nuevo en el Consejo, para trabajar junto con esta gente y seguir dando las respuestas como damos nosotros desde el Consejo a las organizaciones sociales, a los barrios de la ciudad y a los sectores de comerciantes. Ahora, a las tres, me voy a reunir con gente de calle San Luis, que también están esperando que les hagan obras en las veredas para mejorar el paseo comercial. Apuntamos por ahí, por los que producen y por los que están cerca de la gente. Susana, muchísimas gracias por tu tiempo y la seguimos pronto. Gracias Andrés, un abrazo como siempre y gracias por conocer mis opiniones siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo, chau chau.